¿Cómo negar mis ojos si me he perdido a escapar de tu cuerpo? Si el corazón dice tu nombre a ti, ¿cómo mentir si se me clara lo que siento? Lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta boca cuando te miras y me rezas con la locura en la cabeza. Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca, se mirará lenguas en mi cara. ¡Gracias!